hola hola qué tal cómo están por aquí les traigo un nuevo vídeo chicas grabé un vídeo en un lugar de halloween se llama pumpkin nights así busquenlo para las chicas que vienen aquí en dallas y les platico está muy bonito pero honestamente está muy caro si preguntas si volvería creo que no volvería por el precio porque yo he ido a lugares este donde están adornados pasan los carros pero de navidad y está como 40 dólares algo así no recuerdo pero por carro en este lugar está 30 dólares por persona los adultos y niños está 25 dólares entonces pues ya te imaginarás cuánto pagué así que lo pagué porque hay otra cosa hicimos mucho tiempo de fila yo creo que fácil se te avientas ahí una hora de fila entonces este pues si había muchísima fila así que ya estábamos ahí en la taquilla era la primera vez que íbamos y por eso decidimos entrar porque ya estábamos ahí pero honestamente si me dices que si volverían no volvería aunque está muy bonito pero honestamente se me hizo muy caro es un lugar de halloween está adornado de halloween de calabazas y están muchos de este lugares para tomarte fotos individuales o con tu familia está muy bonito pero como les digo en mi opinión está un poquito caro así que no sé realmente si volvería a ir otra vez pero pues ya que fui les grabé y aquí les voy a enseñar todo lo que grabé ese día fuimos el fin de semana estamos hoy a día martes así que les voy a poner aquí este vídeo y nos vemos pronto y gracias calabazas o no están mira y en la cara de franquisté mira mira esto mira esto mira una araña gigante mira 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 email ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirame! ¡Ya! ¡Currele, ¡curre! ¡Currele que se viene el humo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Coffee! ¡Coffee! ¡Yay! ¡Coffee! ¡Coffee! ¡Cuidón! ¡Coffeebe la ¡Con fifa! No, 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 no. 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 No, 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 no.